ya tenemos pegada la parte de arriba superior a la parte central y ahora lo que tenemos que hacer es pegar esas dos partes a esta parte inferior donde están los orificios de entrada del aire este es el aspecto que tiene de momento la parte de arriba, los laterales y la parte del medio y ahora hay que pegarlo con esta parte de abajo esto hay que echarle cola, buscarle la posición, meterle unas torniquetas y dejarlo ahí hasta mañana lo que sí hay que acordarse es que esto lleva una inclinación es decir, no va así vertical, sino va un poquito inclinado hacia la derecha vamos a echarle cola ¡Gracias! 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 un poco hacia la derecha, entonces hay que hacer un pequeño rebaje aquí en este lado de aquí a ver si se llega a ver así se ve, a ver si no cae la cámara, hacemos un rebaje así entonces por ejemplo vamos a hacer vamos a hacer la 11 la marcamos aquí y esta ya la cortamos con una sierra de mano porque es una chapita tan fina que si no se rompería la cortamos aquí con una sierra que tiene la hoja ya es incluso una sierra de hierro que da un corte muy fino y así nos quedaría esta pieza tenemos un trozo de lija aquí o tengo un trozo de lija aquí y entonces la vamos pasando bien, ¿cuál quedamos de hacer? la 11 pues la 11, vamos a por la 11 hay que hacerle un poquito más de desgaste la sentamos ahí, aún no vale, tiene que llevar un poquito más esto lleva bastante trabajo, la parte de arriba de la caña y las divisiones son quizás las partes que más tiempo llevan bueno, me ha salido un poquito floja, pero bueno, con la cola puede valer la ponemos ahí y la marcamos la marcamos marcamos la parte delante le pasamos la regla porque como va la parte superior donde lleva la cera va desde un centímetro que tiene la parte de de donde entra el aire va desde un centímetro de aquí hasta aquí que lleva menos de un centímetro es una línea muy fina y entonces lo que hacemos es coger un cúter porque es madera de pino y es blandita y le cortamos un poquito aparte ahora cogemos la lija la desgastamos un poquito eso sí que están todas encoladas, aún se le pasa una veis, ahí está ahí quedaría así es como quedaría después eso hay que echarle cola por los dos lados y quedaría ahí la división ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!